Hola a todos desde el canal de AVE volando. En el episodio 43 de infiel, borracho y apoyado en la puerta de Derin, Volkan dijo, oh oh, estás en casa, no saliste, Derin. Derin se sorprendió, le preguntó a Volkan si estaba borracho. Volkan se rió y dijo, no puedes interferir en mi vida. El punto donde Volkan se atascó y se aburrió fue cuando Derin le dijo que durante el día estarás solo, te quedarás conmigo. La razón por la que se emborracho y llamó a la puerta de Derin fue para decirle a Derin, no me quedaré contigo, estaré con Asia, ese tipo se largará de aquí y yo me quedaré con Asia. Comillas viniste aquí a decir estas cosas, gritó. Volkan dijo, les mostraré a todos que están equivocados. Derin se rió de eso. Dijo que Aras estaba ciegamente enamorado de Asia y que no podía evitarlo sin importar lo que le casarse porque Leila no se divorciara de Aras. Derin volvió a reírse de Volkan. Es una pena que estés confundido, se divorciaron ayer, se acabó, dijo Derin. Volkan también se rió de Derin. Leila irá el lunes y objetará el caso de divorcio, duermes de pie, Derin, dijo. Comillas hablaste con Leila, preguntó. Después de gritarle a Volkan Derin, esa mujer es una fe tan peligrosa. Ella no se divorciará de Aras. Porque ella lo ama. Así como amo a Asia, como lo amo a ella, dijo. Derin dijo que no estás enamorado de Asia. Volkan dijo que estaba enamorado. De esta manera, lo profundo trajo a Volkan hacia sí mismo. Volkan dijo, cometí un error, fui engañado por ti, me engañaste. Derin dijo, no te engañé, simplemente nos enamoramos. Volkan volvió a gritarle a Derin y dijo, me engañaste. Me engañaste con tu belleza, me fascinaste, me confundiste. De lo contrario, siempre he amado a Asia y amaré a Asia hasta que muera. Yo no estaba en lo profundo, lo que ha cambiado. Él no te amará. Él dijo, mira, ¿dónde estás ahora? Estás en mi puerta, estoy aquí, estoy frente a ti. Volkan se enojó con Derin nuevamente y dijo. Que perdió Asia por tu culpa. En el fondo, Asia no estará contigo, tus pies te trajeron aquí, ella no te perdonará, ni hoy ni mañana, dijo. Volkan dijo que se callará, Derin siguió hablando. Finalmente, se pegó a los labios de Volka Derin. Volkan, que quería el divorcio, cayó en manos de Derin en este caso. Depp aprendió el plan de Leila de boca de Volkan esta noche. Mató dos pájaros de un tiro. Profundo.